Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial Esta vez, como lo dice el título vamos a estar haciendo un group utilizando el drum rack En videos anteriores habíamos utilizado otro método el cual habíamos hecho un group utilizando el impulse Bueno, vamos a insertarlo Primero, por defecto, tenemos dos canales MIDI y dos canales de audio Vamos a utilizar un canal MIDI Acá entramos a drums y acá tenemos los drum hits para armarlo por parte un drum rack vacío y los drum racks por defecto tenemos el 606, el 107, el 808 y el 909 Vamos a usar el 909 que es uno de mis favoritos lo insertamos en el canal MIDI y acá podemos ver como nos aparece el drum rack con todas las casillas llenas y sus golpes Si apretamos acá, esta flecha que abre abajo la presionamos nos aparecen todos los canales vienen ya por defecto paneados algunos golpes para hacer un efecto estéreo y que tenga un poco más de profundidad a la hora de escuchar la percusión completa bajamos un poco el volumen bajamos un poco el volumen para que no sature le damos doble clic seleccionamos el canal y le damos doble clic y ya nos despliega el panel MIDI en este panel MIDI tenemos todos los golpes lo que vamos a hacer siempre es primero poner los kicks le damos doble clic le damos doble clic a cada casilla para comenzar con el kick lo que podemos hacer también es utilizar el lápiz presionamos el lápiz y con solo darle un clic ya se nos estaría seleccionando lo que estamos haciendo acá es hacer una percusión básica ya tenemos golpes básicos siempre el kick tiene que ir golpeando cuatro veces el clap golpea en la mitad del kick y para hacerlo un poco más movido ponemos un hi-hat cerrado vamos a probarlo acá y de acá para poder manipularse todas las pistas juntas lo seleccionamos y lo movemos y así vamos formando el grupo lo podemos hacer como nosotros queramos a nuestro gusto esta es la fórmula correcta vamos a agregar un ton medio lo podemos ir agregando a medida que vamos escuchando vamos a agregar un ton más agudo vamos a agregar un ton más agudo y vamos a darle un clash cuando comienza este clash este clash lo podríamos seguir haciendo en variaciones ya lo que tenemos es un group determinado para copiarlo y hacer por ejemplo una variación de claps seleccionamos acá la pista le damos control c seleccionamos abajo y le damos control v y le podemos agregar un clap distinto al final vieron como va quedando podemos hacer también agregar o quitar mejor quitar hacemos el mismo proceso control c control v quitamos por ejemplo toda esta parte dejamos un group básico y lo que podemos hacer para variar un poco más este group vamos a hacer otra versión control c control v y vamos a agregarle ese famoso clash al inicio ahora para formar nuestra historia del track en el arrangement mantenemos apretado lo que queramos poner al principio le damos tap lo insertamos y ya se nos va armando le damos control d vamos a hacer dos de estos básicos vamos a dar de nuevo tap para volver y vamos a seleccionar este control d de nuevo seleccionamos este que le habíamos hecho una variación en el clap y para anunciar un inicio perdón vamos a borrar ahí está y ahí le damos como para que acá cuando empiece este compás tenga una marca de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo verán podemos dar control c acá control b control d para duplicar y copiamos este de acá y lo ponemos acá y otra vez control d cada vez que va haciendo un compás de 4 va a ir marcando lo bueno del drum rack es que cuando vamos a la pista a la vista de pistas de volúmenes podemos manipular los los volúmenes de nuestras pistas por ejemplo lo vamos a poner para escucharlo acá y le damos play cada vez vamos a bajar el hi-hat el clap perdón bajar los hi-hats banear un poco más los golpes vamos a abrir un poco más la percusión vamos a copiar este lo pegamos y vamos a abrir un poco más con un hi-hat abierto para darle mucho más swing al track este lo seleccionamos apretamos tab y nos movemos lo copiamos un par de veces y así lo van a escuchar como va quedando un par de veces y 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 a formar su grupo hasta acá llegamos con este video y nos vemos en el próximo muchas gracias por el apoyo a todos y acá les dejo para que se suscriban saludos